Están todos invitados, todos los plastimodelistas del Neuquén y del Alto Valle a participar de esta exposición que se va a realizar acá en el Congol Municipal. A las 14.30 horas y va a haber más o menos 20 expositores que van a traer entre 5 y 10 maquetas cada uno. Y todo se reduce a armar un modelo que te guste, que sea un avión, un auto, pasarla bien con ese pasatiempo, ¿no es cierto? Es un hobby que nos apasiona a muchos. Sí, vamos a realizar clínicas de armado, pintado y ambientación. La ambientación que nosotros denominamos dioramas. Esto nace en Inglaterra en la década del 60. Y bueno, después se esparramó al mundo. En el año 1984 llega a Argentina de la mano de Núñez Padín. Y bueno, se desperdigó por todo el país. Y hoy ya hace un montón de tiempo que está arraigado en todo el país. Desde Jujuy a Ushuaia. Que empiezan a leer y escribir, motricidad fina, pueden empezar a armar. Es decir, a los 6, 7 años ya pueden arrancar.